no sé si conviene ok aquí sí combino aquí sí combino usar el ataque gente en los dash panels porque neutralizo el frenón que hace al principio hey como están gente de youtube Mr. Maner aquí reportando un nuevo video para ustedes hoy les traigo el evento de Rose Espinosa gente ya llegó ya ha llegado a Sony Force Speed Battle vamos a estar probándola vamos a calificarla y vamos a ver si realmente vale la pena conseguirla ya saben que en este canal ponemos a prueba los personajes para ver para que ustedes decidan si vale la pena gastar sus anillos rojos y anillos dorados en este personaje gente al final bueno vamos a calificarla pero al principio vamos a ver sus estadísticas y luego vamos a correr ok ahora estoy jugando en android bueno en teléfono más bien porque no es un android estoy jugando en móvil para poder tener una mejor experiencia para poder utilizar el personaje con su potencial completito gente así que vamos a ponerlos a prueba vamos a ver aquí las habilidades dice martillazo alcanza tus rivales con un turbo breve pero eficaz para a continuación propinarles un buen martillazo la potente o la rosa ralentizará sus movimientos vale es un es un boost que también da un golpe y ralentiza a los rivales eso está bastante interesante se escucha bastante poderoso ese ataque y vamos a ver carrera selvática un veloz turbo que deja que deja zarza que deja zarzas que reyes eso es una palabra eso existe que deja zarzas a tu paso o zarzas a tu paso para hacer tropezar a los rivales bueno las zarzas son esas plantas esas bolas no sé cómo describir esas bolas con ramas y picos cárgalo para aumentar el número de zarzas interesante y bueno este ataque el laberinto de cestos invoca un muro de bellas flores intenta no cambiar de carril si lo golpeas es como el de crim unicornio así es es para digo crim primaveral perdón es igual que el de crim primaveral aquí la tenemos un poquito más arriba o un poquito más abajo aquí está es igual que este ataque lo ven igual que el del crim primaveral así que pues va a ser idéntico ¿no? me lo imagino se escucha bastante bueno el personaje dicen que está bastante bueno se me olvidó ver las estadísticas dice velocidad 7 de 10 aceleración 6 de 10 y fuerza 9 de 10 la velocidad está decente pero la aceleración está un poquito baja pero bueno vamos a probarlo y vamos a ver si vale la pena dice el reto la misión e intenta vivir cada batalla al máximo termina dos batallas con 25 rings o más vamos a comenzar gente aquí tengo más tarjetas voy a subirla de nivel vamos a jugar una partida así como está y luego la voy a subir de nivel a ver qué tal que de hecho hablando de eso quiero ver las mejoras vamos a ver a nivel 3 aumenta los rings de inicio así que vamos a elevarla a nivel 3 o a nivel 5 mínimo nivel 3 espero poder elevarla a nivel 3 para que aumente sus rings ok se escucha bastante interesante vamos a empezar ya con esto ya los tengo un poco desesperados voy a tratar de jugar lo mejor que pueda a ver cómo me puedo acomodar ver bueno estamos jugando contra un sonic prime gente estoy viendo aquí abajo porque si pongo el teléfono así de frente voy a batallar un poco para moverme necesito tenerlo un poquito inclinado hacia abajo miren aquí tenemos esto que no sé qué no tengo ni idea de lo que hizo tenemos estas plantas que le hemos dado a alguien muy bien bastante bien se siente muy bien la velocidad del personaje pero por ahora vamos a probar el boost qué es qué es esto ah vale ya entiendo qué ok tiene doble boost muy bien pero todavía no lo controlo muy bien ah no estoy muy está un poco distraído viendo la el boost que deja miren lo podemos dejar cargado y va a soltar varias wow es muy bueno el boost pero me están dando entre todos vamos ahora o sea lo podemos combinar así y luego hacemos esto el cual tarda un poco porque no podía soltar wow wow está muy bueno eh wow he conseguido o sea es nivel 1 y está muy bueno el personaje me ha dejado una muy buena impresión desde el principio definitivamente lo voy a mejorar a ver ya déjame por favor lo voy a mejorar pero creo que necesito necesito otra misión para poder mejorarlo necesito una misión más para poder mejorar a ver bueno puedo usar el taller de takes pero vamos a hacer esto ok wow gente vale la pena o sea ya llevo una partida y ya me ha gustado el personaje llevo una partida y ya me ha convencido de que de que está muy bueno el personaje muy bien vamos a ponerlo serios y aparte el diseño muy bonito a ver uy tiene doble boost gente tiene doble boost o sea miren puedo hacer esto wow está muy bueno what que o sea miren es que esto carga y se lanza o sea está muy bien está muy bien aquí ponemos esto un poquito mal posicionado pero bueno aún así ha funcionado es que es como un minibus el primer ataque el del principio no agarré nada gente no agarré nada el del principio es como un minibus oh como me alcanzó ah es que es infinito ¿verdad? vamos a ver esto no estuvo bien pos wow posicionado no estuvo bien posicionado no pasa nada gente no pasa nada lo he puesto mal eso necesito boost no me está sirviendo gente no me está sirviendo bueno va tenemos boost ya wow no le puedo dar ese infinitiente y tiene el boost aparte ¿cómo lo logró? ok gente tenemos que presionar varias veces para que el boost funcione mejor al principio no lo hice bien y aún así gané pero para que el boost funcione mejor hay que presionarlo varias veces no está nada mal está muy bueno está muy bueno el personaje me está gustando yo creo que ya podemos mejorarlo lo voy a mejorar lo más que pueda a ver si si se vuelve un poco más OP a ver si se vuelve un poco más super poderosa nos han dado 11 tarjetas pero aquí tenemos casi bueno 63 vamos a poderla subir de nivel bastante a ver abrimos el taller de Tails y que nos dé unas tarjetitas 63 venga vamos a mejorarlo a nivel 2 creo que solo lo voy a poder mejorar a nivel 2 porque voy a necesitar muchas más si necesito un poquito más para poder mejorarlo a nivel 3 gente pero miren si vemos aquí el daño aumentado el daño mejoró mejora daño mejora daño gente del bus no mejora la velocidad y de lo demás también mejora el daño no mejora la velocidad entonces no va a mejorar mucho no va a mejorar mucho y no quiero gastar mis 150 rigs dorados digo mis 150 rigs rojos porque prefiero utilizarlos más sabiamente para poder subirla de nivel un poco más así que vamos a dejarla por ahora en ese nivel y vamos a seguir probando la gente por ahora me ha convencido o sea el boost es muy bueno y entre más dejemos cargado el boost hasta que llegue al punto dorado pues más rápido vamos a ir vamos a ponerlo a prueba a ver si ya entendimos cómo utilizarla miren aquí ya tenemos esto que al final hace un golpe que no le ha dado a nadie wow 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 está genial wow cuidado cuidado que no le da a nadie es muy difícil dar con esta cosa ¿quién tiene eso? ¿por qué? esos troncos no me gustan wow están locos ¿qué les pasa? ok bien posicionadas esas ramas ahí esas plantas ahí no no sé por qué no sé por qué la puse ahí pero wow nos ha ido bien gente nos ha ido bien me gusta el personaje prefiero el tales de la película pero me gusta el personaje creo que es muy bueno y en niveles altos va a estar bastante bastante rotísimo no puedo hacer más misiones vamos a jugar una última ronda gente y con eso vamos a finalizar el vídeo ok y vamos a calificarlo obviamente vamos a calificar el personaje a ver qué tal contra qué enemigo nos toca un oh y knuckles un knuckles el terrible gente cuidado con sus cañones no le he podido dar a nadie con este ataque del el primero pero bueno no importa lo que importa es que estamos ganando cuidado lo siento le dimos por fin le dimos a alguien por fin le hemos dado a alguien muy bien a ver no sé si conviene ok aquí si conviene usar el ataque gente en los dash panels porque neutralizo neutralizo el frenón que hace al principio miren lo ven wow es ahí nefiles casi me daba casi me daba buena gente estuvo buena esa pero si descubrí que es mejor utilizar ese ataque justo encima del dash panel para que ese frenón que hace se neutralice gente y luego después hagas el mini boost que hace la primera habilidad así que ahí estamos agarrando unas buenas técnicas bueno gente ha llegado la hora de calificar y yo a este personaje le daría un un 7 de 10 es muy muy buen personaje tiene dos boost gente y creo que este boost es bastante útil porque es como el de saski va dejando estrellas pero bueno este en vez de dejar estrellas va dejando como ramas con picos así que está bastante útil eso y este pues es un mini boost que aparte golpea hace un golpe de área al final y ralentiza los enemigos así que me parece bastante útil yo creo que vale la pena tener este personaje gente es un buen personaje no diría que es la mejor Amy la mejor Amy hasta ahora me parece que es Rose oxidada por las estadísticas más que nada 9 de 10 5 de 10 10 de 10 son muy buenas estadísticas pero si me parece un personaje bastante bastante bueno gente díganme en la sección de comentarios que opinan ustedes les ha gustado el personaje les parece que está roto yo los estaré leyendo en la sección de comentarios y bueno le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando los vídeos compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao chau ¡Gracias!